Cada ciclo electoral, muchos de nuestros abuelitos, tíos y primos no tienen la oportunidad de votar debido a la barrera del idioma. Millones de votos y voces como las nuestras no se escuchan. En noviembre, tú y yo podemos cambiar eso. Podemos asegurar que la voz y el voto de millones de votantes hispanoparlantes se escuchen usando herramientas como el app de llamadas. El app de llamadas ayuda a voluntarios a hacer llamadas y conectarse con votantes que hablen español por todo el país. Sabemos que el voto hispano será importantísimo en noviembre y estas conversaciones son una de las mejores maneras de asegurarnos que ganemos esta elección. Usar el app de llamadas es muy fácil. Puedes usarlo cuando y donde quieras. En las mañanas, durante la hora de almuerzo, en el trabajo o en las reuniones de amigas plas tardes. Lo único que necesitas es una computadora, un teléfono y una conexión a la red. Además, uno se divierte llamando a votantes. Escucha las historias de personas como tú y aportas tu granito de arena en el esfuerzo para reelegir al presidente. Juntos, asegurémonos de que el idioma no sea una barrera para el votante hispano. Para empezar, visita www.baracobama.com.es Y haz clic en A llamar. ¿Qué esperas? ¡A llamar! ¡Gracias!